Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Pero antes de empezar quería hablaros de Eneba Porque tenemos que anunciarte al mejor precio Hoy ya he podido instalarlo, así que esta tarde podré jugar en vivo y en directo a Cold War De hecho lo que haré será pasarme la campaña completo Así que en mi YouTube morado estaremos en vivo pasando la campaña completo Lo dicho, tendréis abajo en la descripción este link para poder comprar los juegos y las tarjetas prepago Ya sea para Playstation o para Xbox al mejor precio De hecho como muchos, ya sabéis, hace unos 3-4 días cuando hice el especial 12 horas en mi canal morado Lo que hice fue comprar tarjetas regalos, ¿para qué? Para comprarme los DLC de Spiderman, ¿vale? Que era un total de 27€, cosa así Y me ahorraba bastante comprando las tarjetas prepagas y nada, mi gente, lo he hecho Tenéis aquí la tienda online totalmente fiable y segura de Eneba, ¿vale? Somos patrocinadores, somos sponsors de hace unos cuantos meses De hecho más, de hecho he hecho hace poco, un año, así que bonito, mi gente Un placer y os dejo con el videito ¡Grande Eneba! Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Six Age Y tenemos el desmontando mitos Después de unos días de que preguntara y muchísimos vosotros me hicierais Muchísimas preguntas de curiosidades e incertidumbre Hoy ya tenemos listo el desmontando Así que sin mucho más que decir, espero un retito de 6.000 likes para más videitos como estos Ya sabéis que hacemos el tema del desmontando todas las temporadas Solemos esperar unos días porque siempre hay cambios Y de hecho aquí los ha habido y bastante gordos Como por ejemplo de que la puerta de Surya antes quitaba 40 de vidas y ahora quita 30 de vida Antes podías recoger el cacharro cuando estaba inhibido o sobrecargado y ahora no se puede Por eso suelo esperar unos días, ¿vale? Así que nada, mi gente, lo he dicho, espero que os encante muchísimo este desmontando Espero que haya surciado todas esas dudas que teníais Y sin mucho más que decir, un placer, un buen reto de 6.000 likes Y como ya he dicho, nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! ¿Puede Aruni romper la carga de Termite justo cuando este la esté poniendo? Pues bien, vamos a comprobarlo, estamos en el exterior de Geishas Vamos a poner obviamente la carga o en este caso la puerta de Aruni por el exterior Si nosotros nos quitamos, como veis, se despegaría, ¿vale? Tenemos que estar a más de 2 metros, se despegaría Pero ¿y si nosotros nos acercamos y él la pone? Adelante, Pablo Este se puede hacer tanto por aquí como por dentro, ¿vale? Pero es decir, esto tiene que estar, como veis, por fuera Porque si no es láser, pues no daría por fuera, ¿vale? En el momento que nosotros nos quitemos, lo rompería Pero bien, ¿y si ahora en este lugar, vamos a esperar a que esto se recarga? Yo estoy por dentro de un lugar o por fuera Ya se ha quitado, como veis, se ha escuchado justo de fondo Está activo, si me acerco, se desactiva ¿Qué pasa? En el momento que él ponga la carga de Termite Vale, está poniendo Actívala si quiere ¿Veis? Es así de fácil, ¿vale? Como esto, por así decirlo, se active y desactiva Según estén los aliados más cerca o más lejos Es decir, si estoy yo a menos de 2 metros Esto, digamos, como que se desactiva ¿Vale? ¿Qué pasa? Podemos aprovechar eso para que Termite se acerque O cualquier persona que se acerque, intenta romperlo Y justo cuando vaya a abrir, me aparto Se activa y rompe todas las cargas, ¿vale? Por eso esto se pone por fuera Así que, sí, se puede romper con Aruni Las cargas de Termite y todos ellos ¿A Aruni puede tirar de un solo golpe a montaña Al suelo? Yo diría que no, la verdad Va a ser con golpe normal Aquí lo tenemos, ¿vale? Escudo despegado Normal A ver, quítate el escudo Nah, es como siempre, ¿vale? Literalmente es como si fuera un golpe de cuerpo a cuerpo Solo que en este caso es este puño Que, bueno, es un poco One Punch Man, ¿vale? ¿Cuánta vida le quita a montaña Con esto? Tanto con el escudo desplegado Como sin desplegar Hazlo primero así, pablete Con el escudo sin desplegar Ahora lo tenemos Vale, ¿cuánta vida te ha quitado? 70 Esto era 70 Vale, te ha quitado 30 Y eso veremos por qué Y si he dicho, ahora veremos por qué Es porque, no os lo dije por aquí por YouTube Pero el mismo día que me hicieron Todos los cambios estos O mejor dicho, cuando anunciaron a Aruni Dijeron que en lugar de hacer 40 daños Haría 30, ¿vale? Ahora debería quitarle exactamente lo mismo Otros 30 Adelante Escudo desplegado Vale 40 Vale Se ha quedado en 40 de vida 30 delante, 70 Más 30, 100 Vale, es decir, ahora quita 30 Le quita 30 de vida Ya tengas el escudo desplegado O sin desplegar, ¿vale? Y a las personas normales y corrientes Vale, le quitan 30 igualmente Si un aliado está cerca ¿Un enemigo puede aprovechar y pasar? Obviamente sí, ¿vale? Porque en el momento que un aliado Entre en el rango de acción Que son 2 metros ¿Ves? El enemigo puede entrar perfectamente ¿Qué pasa? Esto es más viable Para cuando un defensor, por ejemplo Está muy cerca de la puerta Por esto, sí Ahora prácticamente tienes que estar Encima de la puerta Para que te deteste, ¿sabes? Así que sí Sí podría pasar un enemigo Cuando un aliado está cerca de la puerta ¿Vale? ¡Olé! Otra pregunta que se ha comentado mucho ¿Qué hace Thatcher? ¿Lo inhibe o lo destruye? Pues adelante Ase por si no lo metas dentro Vale Como ya sabemos Desde que hicieron ese pedazo de error Uy, espérate que se la ha comido Ese no vale No puede ser Sí Ha robado, tío Vale Como iba diciendo Desde que hicieron ese recorregado A Thatcher, ¿vale? Thatcher ya no destruye Adelante, adelante Lo que hace Thatcher a partir de ahora Es pues inhibir Por favor, Pablo La madre que te parió, tío Joder, tío Me pongo aquí Que es mejor Sí, sí Con que le de a una ya me vale Pero cabrón No se la tiras de frente Menos mal Te quedas solo una Tira la hacia acá, tío ¿No me da que te parió? Tío, me voy a botar, hermano Vale Como iba diciendo por tercera vez Thatcher ya no destruye Sin inhibir ¿Vale? Adelante Y eso sí Incluye a estos cositas ¿Vale? Lo que hace, como veis Es inhibirlo ¿Vale? Muy bien, Pablo Por fin Y ahí a la tercera va a vencido, amigo Otra de las preguntas más comentadas es ¿Hay algo que puede romper a Aruni? Me he dicho ¿Y Kali puede caramelo? Vamos a comprobarlo A ver si lo podemos tirar justo encima Ahí lo tenemos Bueno, se cae abajo Vamos a pegarlo justo a la pared Para que os lo veáis, ¿vale? Pero no ¿Vale? No se puede romper absolutamente Con nada a Aruni ¿Vale? Ya lo podrás poner al lado Toda junta Le tiras granadas Una Claymore obviamente no lo rompería Porque encima está mucho más alto Es indestructible ¿Vale? Absolutamente nada puede romper Esta puerta de Aruni Una de las grandes dudas que hubo Cuando se presentó todo esto es Caramelo Sí, se ha visto que en una pared sin reforzar Se rompía la pared y no se rompía la Aruni Pero ¿Y si la pared está reforzada? Pasa exactamente igual ¿Vale? Vamos a hacer los dos casos Tanto en la pared normal Como se vea en el momento Como en la pared reforzada Para que veáis que no pasa absolutamente nada ¿Vale? Es decir Lo rompemos Pero como veis Eso sigue activo ¿Qué pasa si lo ponemos en la reforzada? Va a hacer lo mismo ¿Vale? Actúa de forma exactamente igual La Aruni Como ya hemos dicho No se destruye absolutamente con nada La única manera Ahí lo tenemos De poder romper o inhibir esto Es como acabo de decir Con Thatcher ¿Vale? La única manera de poder quitar esto de aquí Es con una inhibición de Thatcher Otra pregunta es ¿Se puede baitear con el cuchillo? Es decir Yendo hacia delante y hacia atrás El tema de los láseres Si tú puedes esquivar el tema de los láseres Si te digo de verdad no tengo ni idea Vamos a comprobarlo ¿Vale? Pues sí que se puede baitear Pero también tengo una cosa El tema del Tema de romper puertas Subarricadas O justo lo que hay detrás Como el castle y tal Lo vimos en directo Y está bastante bugueado ¿Vale? Porque sí que es cierto Que hay veces que tú por ejemplo Si tú pones la carga de emolición Justo en el castle Hay veces que te hace daño Y la rompe Y hay veces que la rompe la carga Pero es que hay otras veces Que no hace absolutamente nada de la Aruni ¿Vale? Es decir Tú pones la carga tranquilamente La explotas Y no pasa absolutamente nada ¿Vale? Así que eso es un poco bug No sabemos realmente cómo funciona Pero bueno De momento Sí, se puede baitear De este sentido ¿Vale? Tú puedes romper tranquilamente Lo que hay justo detrás Porque no te va a dar ¿Vale? ¿Por qué? Porque el daño que te lo hace Parece ser Que cuando Ahí lo tenemos Pasa el cuerpo ¿Vale? Porque estoy prácticamente pegado Y no me da ¿Vale? ¿Veis? Estoy pegado Y ahora sí que me da Twitch puede inhibirlo Vamos a comprobarlo Pero como veis No ¿Vale? Le he pegado de lleno Y no No puede en este caso Inhibirlo La única persona que puede inhibirlo Es Thatcher Pero ¿Puede reactivar el cacharrito? Como vemos No No podría ¿Vale? Estoy pegando aquí de lleno Y no podría Pero por el contrario Un maestro sí que podría reactivarlo ¿Vale? También tiene una cosa No tiene mucho sentido Que el atacante quiera reactivar esto Cuando es solo al atacante Al que le hace daño ¿Vale? Pero bueno Me habéis comentado que Caramelo Se ven unas barras ¿Puedes pasar objetos Digamos Por en medio de esas barras? No Porque como veis ¿Vale? Aunque vosotros o nosotros Veamos estos láser Así en vertical No significa que solo eso esté Digamos Láserado Bueno Con láser ¿Vale? ¿Qué significa todo esto? Que todo lo que veis justo detrás ¿Vale? Es una pequeña pared óptica Láser y tal y cual También hace efecto ¿Vale? Si os dais cuenta Como veis ¿Qué sentido tiene esto Con respecto al juego? ¿Podríamos nosotros tirar Cositas por en medio de las Barras o láseres? No Obviamente no ¿Vale? Porque como veis Son todo láser ¿Vale? Solo que para que sea algo más visual Y deje pasar La información de visión Lo que han hecho ha sido poner Simplemente esas líneas ¿Vale? Porque si fuera todo del mismo color Veríamos una puerta Como si fuera un castle ¿Vale? Totalmente rojo Así que no No se puede tirar cosas Por el medio de esos láseres Otra duda es ¿Qué pasa si queremos Meter la puerta de Surya En una pared Que ya está identificada Por en este caso Un compañero Ya sea bandit Caid o mute Como veis Ya exactamente igual ¿Vale? Se puede poner igualmente ¿Vale? Como veis Se va a activar No hay ningún problema ¿Vale? De hecho tendrán que quitar Una inhibición Esto Romper esto Para que así estuviera quitado Como veis ¿Vale? Pero en principio No habría ningún problema Con tener un bandit Un caid o un mute Aquí Otra gran duda Que en verdad Yo creo que no va a funcionar ¿Vale? Es Caramelo Si un aliado muere justo En la puerta Y este Al morir La activa Como en este caso ¿Vale? Ya veis Bueno, está vivo ¿Vale? La tiene activada ¿Qué pasa si ahora mismo El personaje defensor Muere ahí? Vamos a comprobarlo Como veis En el momento que muere Como que ya deja de existir ¿Vale? Al juego Le vale verga ese personaje Así que Seguirá como siempre ¿Vale? Como veis Aunque está al lado En ese rango de alcance Como siempre El dron de eco Se muere con el láser de Aruni O lo inhabilita Es decir Ahora mismo Activamos esto Y nosotros Lo tiramos Nuestro dron de yokai Atravesando El láser de suria Pablo ¿Tú crees que lo rompe el dron? Yo creo que sí Yo creo que también A ver A tomar por saco el dron Pues sí Lo rompe Así que Por favor Mainz eco No tiréis vuestros zapatitos A los suria ¿Vale? Porque parece ser que los rompe Bueno, tanto eso como todo Ya se dijo que tanto Los dispositivos enemigos Como defensores Se romperían Así que no tiréis Ni Lations ni C4 A través de esto Los dispositivos que funcionan A distancia Como un melusi Una alarma O una nomad Sigran siendo efectivos A través de la barrera Según han comentado Actualmente sí que funcionan Pero con el tiempo No van a funcionar ¿Vale? Al igual que en este caso Las trampas quitan solo 30 En lugar de 40 Esto va a ser como si fuera Una puerta o una pared Por lo que no deberían funcionar Los objetos De una habitación a otra Ya sea por ejemplo Si yo pongo aquí Un ADS de Jai Que diría que le lance una granada Este ADS no pararía Esa granada Porque en principio No la ve Y bueno gente Hasta aquí el videito De desmontando mitos De esta temporada Os recuerdo que tenemos En mi canal De Youtube morado Porque si lo digo Lo otro igual Youtube Me unta la cara de mantequilla Un sorteo De una Playstation 5 Tal cual ¿Vale? Así que me han hecho Un buen reto De 6.000 likes Para rapiditos Como estos No vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!